y bueno gente estamos en hypixel acá estamos acá en bueno acá haciendo la review como ya les dije y que vamos por este tipo de acá antes muy bien muy bien muy bien no lo que es bueno lo 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 que traía nacido me viene que tener chabón me viene chau hay una bebida Ay, no voy a vivir con esto Pedro, cabrón Pedro, ¿qué haces? Pedro, ¿qué haces? Manito pendejo Se supone que haces, güey ¿Qué haces? Esto es normal ¿Qué pedo? Ay, qué pedo con este, güey Es un puto mamón, güey Vamos, dale, 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 no vi de mierda Bueno, ya, ya, eso murió, güey Listo Bueno, que yo te recuerdo que este tipo Tenía una voz Bueno, eso no importa, chicos Eh, la verdad No estoy bien acostumbrado A perder, güey A hacer Así que Así que Puedes tratar de matar a este pendejo Aunque se empezaron a ver, no sé por qué Ay, güey Hola, güey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, cabrón ¿Qué haces? Ay, ay, ay Lo que lo matas Lo que lo matas, LOL Puto amo, joder Puto amo, gana la partida LOL, gana la partida, cabrones Puto pespeamos, cabrones XDR Hola, ustedes ¡Suscríbete al canal!